Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Se Feliz en colaboración con el Campus Adentista de Sagunto. Llegamos a la lección número 12 y como siempre antes de empezar os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp si os sumáis al código QR y esa comunidad donde estaréis informados de todas las novedades. El versículo a memoria de esta semana que lleva por título juzgado y crucificado lo encontramos en Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, la masa bactaní, que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, Marcos 15 que vamos a estudiar esta semana es el núcleo del relato de la pasión, la muerte y crucifixión de Jesús y como bien señala el autor está plagado de ironías muy interesantes cuando se analizan. La ironía, nos recuerda la Escuela Sabática tiene tres elementos. En primer lugar hay dos planos de significado, en segundo lugar esos dos significados están en conflicto y en tercer lugar hay alguien que no percibe la ironía. Esto es lo curioso del relato. Una de las ironías que vamos a ver es esa realidad de que a otro salvó y así no puede salvarse a sí mismo, ¿no? Bueno y vamos a ver qué implicaciones teológicas tiene eso cuando lleguemos al pasaje. En todo caso va a ser una semana fascinante, no te la pierdas. Hola amigos, continuamos con la Escuela Sabática, llegamos al domingo 15 de septiembre. ¿Eres tú el rey de los judíos? En este relato aparece Pilato, Poncio Pilato, que fue gobernador de Judea entre los años 26 y los años y el año 36. No se caracterizó por ser un líder bueno ni justo precisamente, ni los historiadores ni Elena White en ese caso nos hablan de eso, sino más bien lo contrario. No tenía ningún problema en causar la muerte o acusar a alguien que sabía que era inocente. En este caso lo que ocurre es que llevan a Jesús ante Pilato porque los judíos no podían ellos mismos declarar la sentencia de muerte a nadie. Aunque el Sanedrín se podía reunir, necesitaban la confirmación, la autorización de los poderes políticos para poder consumar ese castigo. En este caso el cargo que le presentan a Pilato es curioso porque no se menciona explícitamente, aunque la pregunta de Pilato del diálogo puede parecer que tiene que ver justamente con ser rey. El término de Jesús, el término aplicado a Jesús de Mesías, ¿verdad? Mesías en hebreo, Cristos en griego, Mesías significaba ungido y también se ungían los reyes. Así que había esa dualidad de que Jesús Mesías y Jesús rey podía ser presentado delante de los romanos con ese delito de sedición. Entonces lo que ocurre aquí es que delante del Sanedrín Jesús fue acusado de blasfemia y por eso era digno de muerte, pero eso no era suficiente para acusarlo delante de los romanos. Así que delante de Pilato lo que hacen es acusarlo de sedición, de querer ser rey, de proclamarse rey. Y en ese sentido sí que era un acto de traición, por así decirlo, a Roma. La ironía que nos presenta la Escuela Sabática es que Jesús es tanto Mesías como rey. O sea, las dos acusaciones que pretenden usar contra Jesús irónicamente son verdades porque es tanto Mesías como rey. Pilato descubre durante el interrogatorio a Jesús, tiene la certeza, tiene la convicción de que es inocente e intenta liberarlo. Y esto es otra de las paradojas que presenta la Escuela Sabática. El gobernador romano quiere liberar a Jesús y los líderes judíos lo que pretenden es crucificarlo. Tristemente sabemos cómo avanza esta historia y Pilato finalmente lo condena aún sabiendo que es inocente. Hola amigos, continuamos con la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 16 de septiembre. Salve rey de los judíos. En Marcos 15, versículos del 15 al 20, se centra en la acción de los soldados con Jesús. Los romanos hacían una flagelación con latigazos muy dura porque al final de las tiras colocaban trocitos de huesos, trocitos de metales y en ese sentido no sólo había el dolor por el latigazo en sí, sino por el destrozo que se producía en los tejidos, fruto de que se incrustaba y luego arrancaban trozos de piel. Bueno, es tremendo lo que hacían y en ese sentido sí que había derramamiento de sangre por la espalda, además de un terrible dolor. No sólo hacen eso, sino que le ponen un manto de púrpura, le ponen una corona de espinas que incrustan en la cabeza, se burlan como rey de los judíos y no paran justamente de hacer esa burla, esa parodia de Jesús como si fuese rey. Y esta es la ironía porque lo tratan como rey de forma irónica sin saber que es rey de verdad. Le ponen, le dan una caña, le escupen, se postran ante él. El término que utiliza allí el tiempo verbal que señala la escuela sabática, el imperfecto, implica que lo hacían repetidas veces. No es que le pegaron, sino le pegaban. Es decir, le pegaban, le escupían. O sea, fue un periodo de tiempo. Elena White, de hecho, nos señala el deseo de todas las gentes como se ensañaron con una furia satánica. Lo trataron con una brutalidad tremenda. Después el rey tenía que llevar desnudo su cruz como un acto de humillación y nos dice el texto que después de ponerle ese manto le pusieron su propia ropa, probablemente como una concesión a los judíos para no ver desnudez en público, que era algo que ellos lo rechazaban mucho. En todo caso, la ironía de todo el relato es muy patente y es que los soldados romanos lo tratan tratando de burlarse, ¿no? Lo tratan como rey sin saber que efectivamente es rey de reyes y señor de señores. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección el martes 17 de septiembre, la crucifixión. El pasaje está en Marcos 15, versículos 21 al 38. Es curiosa esta realidad de que Marcos, como veíamos en las primeras lecciones, es un evangelio corto, lleno de acción. Hay mucha acción. Jesús va dirigiendo, haciendo, realizando. En este caso, en este relato, ¿verdad? Él recibe la acción. Tiene una actitud más bien pasiva, en silencio, aguantando, soportando y son los demás a su alrededor los que van realizando las acciones que se van narrando. En este caso, en la cruz, pues le quitan la ropa, la túnica, ¿verdad? Y la echan a suerte los soldados, como estaba profetizado, de alguna forma, en el Salmo 22. Y lo clavan. La escuela sabática menciona esta realidad que algunos comentadores ya han señalado, de que probablemente no clavaron en la palma de las manos, que no tiene los tejidos suficientes para soportar el peso, sino más bien en la zona de la muñeca. El término que se utiliza para manos puede implicar toda esta zona, ¿verdad? Así que probablemente fue en la zona de la muñeca, lo cual, aunque permite más fuerza de tracción, era muchísimo más doloroso, ¿verdad? Por los nervios, las estructuras óseas que pasan por aquí. En el caso de los nervios, eso tuvo que ser doloroso, muy doloroso. Y encima, se clavaban también los pies, y lo que señalan los comentaristas es que la muerte en crucifixión era lenta, era una agonía, y tenía que ver en muchas ocasiones con la muerte por asfixia, por agotamiento. Es decir, para respirar, el crucificado tenía que impulsarse con los pies, con los brazos, levantar para poder tomar aire, ¿verdad?, de la caja torácica. Y en este caso, al impedir por el dolor extenuante de los brazos y las piernas y el cansancio, no podía ya incorporarse para respirar, y acababan muriendo por asfixia después de mucho tiempo. Algunos comentaristas señalan que la gente podía tardar días en morir. Imaginaos. Algo curioso también, irónico, es que durante todo el rato de Marcos se habla del secreto, de la no revelación, de que Jesús controla a la gente que no diga muchas cosas para preservar su ministerio y para poder prolongarlo y no precipitarlo, justamente, pero cuando llega la crucifixión, todo el mundo, o sea, no puede ser ocultada la identidad de Jesús. De alguna forma, se revela al final. La burla final y la ironía es esta frase de a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y la ironía, justamente, es que efectivamente él no pudo evitar su muerte porque esa muerte era la única forma de salvarnos a todos. ¡Qué tremendo! ¡Vaya ironía! Llegamos al miércoles 18 de septiembre, abandonado por Dios. El texto de estudio es Marcos 15, versículos 33 al 41, que comienza con una oscuridad en mitad del día, una oscuridad sobrenatural, dice que dura unas tres horas, sería como del mediodía a las tres de la tarde, aproximadamente, con esa traducción de los términos de Marcos 15. Y aparecen las palabras de Jesús, ese grito de desamparo, que está citando, en realidad, el comienzo de Salmo 22. Era un salmo, era una canción conocida, y comienza, justamente, citando ese salmo, indicando, de alguna forma, que las escrituras se están cumpliendo. Aún en medio de la oscuridad, Jesús hace un gesto en el que conecta con ese salmo, sabiendo conscientemente lo que está ocurriendo. La expresión que se traduce allí como Dios mío es Eloí, Eloí, es una transliteración del hebreo, y es muy parecida, justamente, a Elía, ¿verdad? Elía, que era el nombre de Elías en hebreo, y que, de alguna forma, generó la confusión en la gente de si estaba llamando a Elías, cuando realmente estaba llamando a su padre. Algo que llama la atención en la escuela sabática es el paralelismo que encuentra entre Marcos 1 y Marcos 15. El bautismo de Jesús y la cruz, lo podéis ver ahí en la escuela sabática, Juan bautiza a Jesús, en la cruz se compara, ¿verdad?, con ese paralelismo. Juan el bautista como figura de Elías, el presunto llamamiento a Elías, los cielos se abren, en Marcos el velo es rasgado, en el bautismo el espíritu, ¿verdad?, aparece la palabra neuma, Jesús expira, y ahí epneo es una palabra de la misma raíz, y la declaración, Hijo amado, este es mi Hijo amado, y el centurión dice, aquí era Hijo de Dios. O sea que hay un paralelismo que marca el comienzo del ministerio de Jesús y, sin duda, el final del ministerio de Jesús, con esos paralelos en los que la muerte de Jesús cumple esa profecía de Daniel 9, a la mitad de la semana, de poner el fin al sistema de sacrificios, inaugurando una nueva etapa del plan de salvación. Continuamos la escuela sabática con el jueves 19 de septiembre llevado a descansar. En este relato aparece por primera vez en el Evangelio José de Arimatea, este respetado miembro del Sanedrín, que en este momento de tristeza solemne, cuando Jesús muere, es el único de los creyentes cercanos a Jesús que da un paso al frente y solicita al cuerpo de Jesús. Lo lleva a una tumba, a una tumba nueva, excavada en la roca, y allí coloca a Jesús. Lo que llama la atención y la escuela sabática señala es un dato histórico muy relevante, y es la confirmación de la muerte de Jesús. Comentábamos unos días atrás que la crucifixión a veces duraba días, la muerte de la persona que era crucificada. Y Pilato se sorprende de que ya haya muerto el mismo viernes por la tarde, muere y dice, vamos a ver si esto es verdad. Así que envía al soldado, al centurión, a verificar si esto es así. Y es así. Entonces, la confirmación de un miembro de las fuerzas armadas romanas que conocían perfectamente la crucifixión, justamente da veracidad histórica al relato. Y esto es muy importante. Así que José trae a un sudario velino, lo envuelve a Jesús, lo deposita en la tumba, y aparecen allí María Magdalena, María la madre de Jacobo, que junto a Salomé, es importante su presencia porque después en la resurrección van a ser las que van a la tumba. Así que se conecta, que ya sepan exactamente qué tumba es para que luego vuelvan el domingo con otra afirmación de la veracidad histórica del relato de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Queridos amigos, terminamos ya la lección, viernes 20 de septiembre, con estos párrafos de Elena de White. En este caso, desea a todas las gentes que nos dan un poquito más de luz a todo esto. Algo interesante que señala es que Pilato quería liberar a Jesús. Sabía que era inocente, pero descubrió que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. Qué tremendo y cuántas veces ocurre en la historia que alguien prefiere los honores, prefiere la riqueza, prefiere el estatus, prefiere seguir como está, sacrificando la verdad, sacrificando la integridad a propósito, a sabiendas. Pero ahí fue un cobarde. Pilato fue un cobarde y muchas veces en nuestra vida podemos acabar siendo cobardes también. Avanzando hacia lo incorrecto o no defendiendo la justicia porque nos puede traer problemas. De alguna forma Pilato dijo yo no quiero líos, no quiero problemas con Roma, así que lo siento. Lo siento, pero te voy a crucificar. No pudo seguir viviendo Pilato así, como dice Elena de White. En este caso, respecto a Jesús, Jesús atravesó, dice su corazón, un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. A pesar de que el dolor físico fue tremendo, el pesar que tenía por el pecado, porque todo el pecado de la historia de la humanidad fue colocado en Jesús. Se convirtió en pecado. Él fue un 100% pecado. O sea, se llenó de pecado que no tenía, él no tenía pecado, pero cargó nuestros pecados y al morir destruyó el pecado. Y en ese sentido es fascinante saber lo que implicó a nivel teológico el plan de salvación, esta muerte de Jesús para poder salvarnos a todos. Que el Señor te bendiga y esto sea una realidad en tu vida, siendo muy conscientes de lo que implicó.